R de Éxito, episodio 584. Una parte que las empresas descuidan es la accesibilidad. ¿Cómo batallamos para encontrar a alguien que te responde y te resuelva algún requerimiento? Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El Chispiao, ¿vale? Receta del Éxito. Regístrate ya en recetadeléxito.com, diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal reto. Muy contento porque estoy con Yami Almaguer Gil. Yami, ¿lista para la parrilla? Sí, listísima. Qué bueno. Yami Almaguer Gil es experta en experiencia del cliente y transformación de la cultura del cliente potente. Y capacitadora, miembro de honor del Customer Experience LATAM. Se dedica a formar desde cero el departamento de servicio a clientes de las empresas y profesionalizar dicho departamento, transformándolo en un área que brinda experiencias a sus clientes. Autora del libro Customer Service versus Customer Experience. Wow, qué interesante esto. Ya, mi amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de ti, del ser humano. Queremos conocerte un poquito más hoy, amiga. Primero que nada, encantada de estar aquí. Excelente la presentación. Yo creo que no hay mucho que añadir. Tal como lo mencionas, recientemente, hace dos años, publiqué mi primer libro, que es Customer Service versus Customer Experience. Y a partir de ahí, pues, yo creo que cambió mi vida a partir de este libro. Y ahorita que me preguntas algo curioso de mí o algo que la gente no conozca, no estoy segura, pero yo creo que una de las cosas que a mí me distinguen es que soy una persona súper, no sé si ustedes conocen este término, súper ñoña. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame. Súper ñoña quiere decir que soy súper aplicada, súper estudiosa, puros hábitos sanos, este tipo de cosas que las llaman normalmente nerd o ñoña. Entonces, así soy yo y es algo que la gente difícilmente lo cree, pero soy súper aplicada en todo. Qué bien, qué bien. Bueno, mi gente de éxito, ya estamos aprendiendo algo aquí con Yami Almaguer Gil. Ponte cómoda, ponte cómodo, mi gente de éxito, porque vamos a pasarla súper bien conociendo estas historias que vienen con muchísima proteína mental de emprendimiento. Ahora, Yami, antes de entrar en este guiso, en esta comelona de tu receta completa, quería preguntarte, retrocediendo un poquito en el tiempo, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías? ¿Cuál era ese plato? Sí, de niña siempre me gustaban los pasteles. Sabes que mi mamá siempre me hacía pasteles como si cumpliera años todos los días. Y las hacía así totalmente de tres pisos, los pasteles con mucho betún y todo esto. Y esto era porque yo de chiquita no quería comer. Y mi mamá, con tal de que comiera, me hacía los pasteles caseros para que comiera. Entonces, eso es lo que siempre recuerdo y me siguen gustando muchísimo. Claro, y no te culpo. Es más, te voy a comentar algo. Para aquellos que no conocen en México, le dicen pasteles a los que para muchos son los cake o las tortas. Las tortas para el cumpleaños que te pican la torta y todo eso. Bueno, a esos pasteles se refieren porque, por ejemplo, en Venezuela le decimos pasteles. A unos los rellenamos de jamón y queso o algo así y los fríen. A eso le decimos pasteles. Entonces, bueno, nos escucha gente en todas partes del mundo. Yami, ahora sí entrando en tus neuronas de emprendimiento, de emprendedora. Yami, si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza como empresaria, emprendedora, creadora de todo este impacto en las empresas a través del Customer Experience es esta. ¿Cuál sería esa fortaleza de Yami? Creo que mi fortaleza en todos los sentidos es la disciplina. Soy una persona súper disciplinada, soy muy consistente en lo que hago, muy persistente y soy de las personas que no puedo dejar las cosas empezadas. Cuando yo empiezo algo es porque lo voy a terminar y cuando voy a hacer algo es porque lo voy a hacer bien. Si no, no lo empiezo y mejor no lo hago hasta que no sepa yo que voy a poder terminar con ello. Y ya que estoy en el camino, le doy todo de mí para que salga de manera excelente. Y yo creo que eso es lo que es mi receta, mi boleto, como tú dices, mi persistencia y mi disciplina. Disciplina ordenada, cumplida. Sí. Excelentes atributos y características para tener éxito en muchas cosas en el emprendimiento. Ahora, háblanos un poquito, Yami, de tu modelo de negocio. ¿A quién ayudas específicamente? ¿Quién es tu cliente perfecto, verdad? ¿Y cómo generas ingresos hoy? Mi cliente perfecto son todas las personas que tengan una empresa, no importa el tamaño, porque yo me dedico a dar los entrenamientos corporativos acerca del customer experience. Entreno a las personas que están dentro de una empresa o emprendedores o propietarios de empresa que son la cabeza de la empresa, toman decisiones y quieren saber cómo llevar a su equipo a más allá que brindar un servicio a clientes, sino dar un paso, un upgrade hacia una experiencia del cliente. Todas mis capacitaciones se basan en mi libro, tal como lo mencionamos al principio, The Customer Experience, y yo formé de ahí un programa de capacitación extraído del libro. Llevo a las personas a entrenarlas en las herramientas que contienen mi libro, en la metodología para que puedan aplicarlas dentro de la empresa y formar a sus equipos de trabajo, tal vez desde cero o desde el momento en que los tengan, para transformarlos en un equipo que brinde de experiencia a sus clientes. Y de ahí salen mis ingresos. Ahora, ¿cómo te das a conocer con estas empresas? ¿A través de las redes? ¿Creas algún tipo de campañas? ¿Son empresas en México específicamente o pasan las fronteras de México? ¿Cómo funciona esa parte? Fíjate que afortunadamente con las redes sociales, estas me han ayudado muchísimo a trascender y la pandemia a mí me vino a beneficiar porque se quitaron las fronteras. A partir de la pandemia y con toda esta parte de tecnología y de cursos virtuales, pude llegar y estoy llegando a empresas de toda Latinoamérica. De ahí es por eso que formo parte de la asociación de CXLATAM, que es Customer Experience Latinoamérica. Es una asociación muy grande de Latinoamérica que reúne a profesionales como una servidora que nos dedicamos a la experiencia del cliente. Y todo esto me dio a conocer por las redes sociales y la trascendencia que tuvo el libro. Te cuento que cuando yo escribí el libro no era mi intención lanzarlo y darlo a conocer. Yo nada más lo quería como una satisfacción personal en donde me puse a documentar la metodología que me respalda por años y años de experiencia que tengo trabajando para empresas corporativas. Mi primer trabajo, Alex, después de terminar la carrera profesional y mi maestría, mi primer trabajo fue en Walt Disney World en Orlando, Florida. Y a partir de ahí para mí fue un despertar de metodologías que todas estas empresas ya referentes de experiencia del cliente tienen. Y ahí yo empecé a documentarlo en mi mente y de repente notas hasta que pues ya 20 años después decidí publicar un libro. Y a partir de la publicación del libro se me empezaron a abrir estas puertas. Gracias a Dios tuvo mucha aceptación y las personas que lo empezaron a leer empezaron a contactarme para ver si podía ayudarlos a implementar estas herramientas en sus empresas. Es así como nace mi emprendimiento. Ahora, fíjate, dijiste Orlando, Florida y la campanita sonó. ¡Cling! Ahí es donde estoy en Orlando, Florida, aquí en la ciudad de Mickey. Ahora, Yami, qué bueno ese eureka, ese momento, el génesis de todo esto que has creado. Antes de pasar al momento más difícil y al momento más sabroso como emprendedora, quería preguntarte por qué estamos creando todo el mundo. Nuestros emprendedores están creando nuevas comunidades, algunos marca personal, algunos su propio negocio, ya sea online o offline. Y esto del Customer Experience puede sonar nuevo para muchas personas. Pero yo he notado, porque incluso ya hasta en algunos sitios es una carrera universitaria, esto del Customer Experience. ¿Cómo es la experiencia en la que entra un cliente, ya sea a través de tus redes, a través de los contenidos, cuando va a usar un producto, cuando va a interactuar con tu cuerpo de ventas o con tus departamentos de servicio al cliente? Tú que estás en esta área, ¿qué estás viendo que nuestros emprendedores, nuestras empresas, nuestros empresarios están haciendo en la dirección de Customer Experience o Customer Service que deberían dejar de hacer ya? ¿Y qué no estamos haciendo que tú preferirías que empezaran a incorporar para mejorar esa experiencia del cliente? Dentro de la metodología de experiencia del cliente manejo tres pilares. Y el primero es, yo creo que es uno de los más importantes, que es la accesibilidad. Quiero decir con esto que tanto yo como mi recomendación para todas las empresas es cada vez que te contacta un cliente, sea por cualquier medio, ya sea si tu medio es digital, telefónico, el que sea, la accesibilidad tiene que ser facilísima para el cliente. Tienen que contactarte y tú tienes que contestar inmediatamente y tratar de resolver el requerimiento del cliente en la medida de lo posible de manera inmediata. Hay veces que no se va a poder. Y cuando no se puede de manera inmediata, entras mi segundo pilar que viene siendo los tiempos de respuesta. Y de ahí ya te vas con seguimientos, etcétera. Pero así de entrada, una parte que las empresas descuidan es la accesibilidad. ¿Cómo batallamos para encontrar a alguien que te responde y te resuelva algún requerimiento? Y con esto yo creo que te puedo dejar, yo creo que el mayor tip que puede entender cualquier emprendedor. Porque Alex, los emprendedores piensan que necesitan ser una empresa grande para poder hacerlo y un emprendedor cuando estás apenas emprendiendo, estás en tu mejor momento porque es cuando tú lo haces por ti mismo y empiezas a contratar a tus primeros colaboradores y tienes que empezarlos a entrenar y a transmitir este chip de Customer Experience para que ellos también respondan inmediatamente a tus clientes. Y esto marca la diferencia entre una empresa y otra. Mi gente de éxito, escucha las palabras. Es supremamente importante porque nuestros negocios persisten, continúan gracias a nuestros clientes. Si no hay clientes, no hay negocio. Todo negocio, la razón principal es que tenga rentabilidad, que genere dinero para poder mantenerse, a menos que sea una compañía sin fines de lucro y aún así necesita ahora poder seguir funcionando. Entonces es importantísimo. Exacto. Una de las cosas que logro captar de Yami Alvager Gil en el día de hoy es recrear. Quítate el sombrero, mi gente de éxito, del dueño, del gerente, del emprendedor y ponte la gorrita del cliente. Aborda a tu empresa, a tu propio emprendimiento como un cliente. Ve a ver, chequea la línea de acción, el workflow, la secuencia de actividades una vez que intentan contactar contigo, a ver si es una experiencia agradable, placentera, que provoca repetirla, que sea fácil, importantísimo, mi gente, de éxito hacer esto. Porque mucha gente se va simplemente de tu negocio o de tu compañía porque su experiencia como cliente no fue agradable. Hay otros que a lo mejor no tienen un servicio tan bueno o un producto de tanta calidad, pero su experiencia como cliente es mucho más placentera. Logro captar toda esta información de Yami Alvager Gil en el día de hoy. Yami amiga, ahora te pregunto, después que te lanzaste, ¿verdad? Que empezaste con tu emprendimiento, viene la montaña rusa. Altos, bajos, intentos fallidos, raponazos, caídas. Dos historias nos interesan, nos encanta escuchar acá en Recetas del Éxito. Uno, el momento más difícil que hayas tenido hasta hoy como emprendedora. La razón es porque generalmente hay una gran lección detrás de estos momentos. Que nos puedas compartir esas dos cosas, el momento más difícil, contar esa historia, qué pasó y la lección. Y luego el momento más sabroso. Cuéntanos esas dos historias. Como tú dices, es una montaña rusa. Hay momentos en que tienes bastantes clientes y está todo fluyendo súper bien. Y hay momentos en que se baja la ola y duras a lo mejor meses en los que no estás facturando. Entonces esto es muy normal que los emprendedores pudiéramos entrar en ansiedad, pensando que ya se me fueron los clientes y ahora qué voy a hacer. Y es ahí donde tienes que empezar a sacar tus herramientas. Vamos a decirle que cuando estás abajo de la montaña rusa, que una es cuando estás en la montaña rusa arriba, tienes que prepararte muy bien y ser muy organizada con tu dinero para que puedas irlo prorrateando para los momentos bajos. Porque cuando nos causa ansiedad es que si en los momentos de bonanza nos gastamos el dinero de alguna forma, no puede ser de forma personal o puede ser que empieces a comprar o a tratar de invertir más y no dejas nada para cuando están los momentos bajos va a venir tu ansiedad. Y tu ansiedad no te va a permitir seguir creando y tener una tranquilidad para vivir. Y eso es lo que puede hacer que tu negocio se vaya para abajo o lo puedas querer llegar a cerrar, porque pienses que no te está funcionando. Y en tu caso en particular, ¿tuviste alguna experiencia así que quieras compartir? Sí, sobre todo al principio, Alex. Cuando yo recién lancé el libro, mi segunda presentación del libro fue un diciembre y yo empecé en enero preguntándome, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a continuar en la industria corporativa? Porque yo estaba trabajando en la industria corporativa o me lanzo como de manera independiente. Entonces, en ese momento decidí tomar el riesgo y lanzarme de manera independiente, pero yo no tenía ningún cliente todavía. Entonces, ahí es donde tuve que hacer uso de ese colchón que te comento para poder tener una tranquilidad. Y en el momento que tú estás tranquilo para tus necesidades básicas, puedes tener ya el tiempo para crear ahora sí tus productos y entonces empezar a venderlos. Entonces, esa esa primer parte fue para mí de mucha ansiedad, porque sobre todo venía yo de estar acostumbrada a un paycheck quincenal y ahorita ya no lo tenía. A veces sigue pasando, Alex. Fue al principio y de repente tengo meses muy buenos y tengo meses abajo, pero esos de abajo se los puedo amortiguar con la administración financiera y luego vuelvo a subir. ¿Me explico? Claro, ahí está esa tremenda, esa gran lección. Ahora, Yami, ¿recuerdas un momento, algo que te haya sucedido específico, alguna historia que sea sabrosa para ti como emprendedora? ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas tan contenta? ¿Qué se te dio? Cuéntanos esa historia. Claro, pues así como te digo, empecé a trabajar después de que cuando recién empecé y empecé a trabajar en mi producto, yo creo que fue la primera venta que tuve. El momento que tuve la primera venta, ya como de manera independiente, me dijo mi papá en ese momento, con una persona, con una sola persona que te compre, quiere decir que tu producto sí se vende o se es vendible. Y con una persona, entonces ya te pueden comprar muchísimas más. Y eso me lo metí en la cabeza y así pasó. ¿Qué se siente? Sí, padrísimo. Me emocioné porque tuve la primera facturación. Pero aparte de sentir padrísimo, Alex, fue como un impulso de que de aquí ya no paro. Si una empresa me compró, entonces puedo seguir facturando. Y con esa mentalidad seguí facturando y ya no paré. Pero nunca quitarme de la cabeza que entonces el producto es bueno y después ya te vas afianzando con el tiempo por los buenos resultados o los testimonios que te puedan dar tus clientes. Qué sabroso, qué sabroso. Yami, ¿te gusta el picante? Más o menos. No soy mucho de picante. ¿Más o menos? ¿No mucho? Ok, bueno, voy a bajarle aquí un poquito al picantómetro, amiga, porque ahora viene la ronda picosa. ¡Qué miedo! Y antes de la ronda picosa, si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Y ahora, gracias a nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Yami, usualmente, como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos. Sabemos que no funciona. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da? No se me da el diseño. El diseño. Una persona que te gusta el impacto que está generando con su empresa, con su emprendimiento, con su audiencia. ¿Quién sería? Esa pregunta es difícil para mí porque no tengo una persona en específica. En específica, realmente yo me fijo en lo que las personas hacen siempre que sea de progreso y que sean inspiradoras. A veces no conozco a la persona y la veo en redes y veo que es inspirador y que está haciendo algo de progreso y eso yo ya lo admiro. ¿Una aplicación o una herramienta o una estrategia que sea de tus favoritas que uses en tu negocio y que quieras recomendar a gente de éxito? Se me hace súper padre Google Drive y Zoom. Yami, tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Estoy ya escribiendo mi segundo libro y mi otro gran paso es que estoy creando el podcast de Customer Experience. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Ahí estaremos chequeando tu podcast. Cuando esté todo listo, avísame para agregarlo a las notas del episodio y que nuestra audiencia de gente de éxito pueda poner sus oídos y sus manos en ese libro también. El mejor consejo que has recibido hasta hoy, que lleva siempre cerca, que lo has aplicado muchísimas veces como emprendedora. ¿Cuál fue ese consejo que recibiste? Sea auténtica. Auténtica. ¿Tu hábito de oro cuál es? La disciplina. ¿Un libro que te haya impactado que quieras recomendar? El campo de la batalla de la mente. Es de Joyce Meyer. Ahí está. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Ya, mi amiga, ¿a que no adivinas a dónde llegamos? Ay, no me digas que al final. No, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Ay, me asusté. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate, somos el producto de todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dejado de hacer, lo que hemos hecho bien y mal. Por un momento, ponte en los zapatos de una de estas personas que probablemente están en un cubículo, en un empleo que no quieren, trabajando en aplicaciones móviles que no tienen nada de malo, todo eso está muy bueno, pero que tienen esa semillita del emprendimiento, tienen una idea, tienen un talento, tienen una intención, pero están en la barrera, todavía no se lanzan. Y hoy te escuchan aquí a Yami Almaguer Gil, receta del éxito, hablando con el chispeado, y dice, wow, esa historia de Yami es el empujoncito que yo necesitaba para dar este paso, para no rendirme, porque las cosas no están como quisiera. Te pregunto, si se va todo, Yami, pero te queda la experiencia, el conocimiento, todo tu haber en lo que has hecho hasta ahora profesionalmente. ¿Tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que Yami Almaguer Gil haría en los próximos 30 días? Si tienes que empezar desde cero hoy, ¿qué harías en esos 30 días, Yami? Wow, qué pregunta. Sí que es el que es el plato fuerte. ¿De qué haría en esos 30 días? Mira, creo que lo primero que haría, porque es algo que he adquirido de mi experiencia, es antes de lanzarme a lo que sea, siempre hacer números. Yo sé que la mayoría de las personas recomiendan que le eches todas las ganas, que te emociones, que todo esto, y yo voy a recomendar un poco lo contrario. Yo te quito primero la emoción o quitaría la emoción del querer emprender y del querer lograr y me pondría a hacer números. Los números no mienten y cuando el número no da, hay que quitarle la emoción. A veces tapamos los números porque nos emocionamos con el proyecto y pensamos que sí va a funcionar y yo me voy por el lado de los números. Primero, después, ahora sí, ya con los números en mano y sabiendo que esto va a funcionar, entonces me voy con la parte de planeación. Y muy importante, que es la tercera, que es la mayoría, planeamos mucho y no ejecutamos. Y para mí lo favorito es la ejecución. Realmente llevar a cabo todo lo planeado. Poner deadlines, fechas, para poder llevarlo a cabo y poder terminar. El proyecto que iniciamos con tanta emoción, poderlo llevar a cabo y terminarlo. Y nuevamente voy a añadir la disciplina, la consistencia, porque nuevamente las emociones suben y bajan y cuando están abajo hay que hacerlo por disciplina y no nada más porque tenemos ganas o porque ya no se siente bonito. Yo creo que esos serían mis pasos. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Yami Almaguer Gil. Yami, amiga, estoy seguro que no solamente yo va a querer continuar esta conversación contigo, ¿verdad? También nuestra gente de éxito. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo, con tu impacto, con tu alrededor, con tu mundo, con tu audiencia? Nos despedimos. Pueden conectar conmigo en redes sociales. Estoy como cx.customerexperience, en Instagram, Facebook, en LinkedIn y en YouTube. Estoy como Yami Almaguer Gil, así con mi nombre, porque ahí pueden encontrar artículos y webinars gratuitos con contenido de libro o contenido propio. Y los invito a que conecten por ahí y me escriban y me encantará platicar con las personas. Claro que sí. Yami, amiga, personalmente te digo que voy a poner mis manos en tu libro porque aquí en Recetas del Éxito enseñamos, aparte de compartir todas estas historias, damos varios cursos, entre ellos cursos de cómo crear un podcast, un podcast imparable y todo eso. Y siempre estamos revisando, haciendo reingeniería ahora contigo, pues esta experiencia del cliente o experiencia del consumidor de nuestros estudiantes cuando entran en efecto a nuestros cursos. Así que voy a evaluar eso y voy a seguir tus lineamientos directamente, amiga. Desde aquí, desde la ciudad de Miki, Yami, te envío un abrazo de oso con toda la mejor energía, amiga. Hay tanto que hablar en esta dirección. Tenemos que volver a conseguirnos, tenemos que volver a platicar y compartir bastante información. Que no sea la última, será hasta la próxima. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ale. Está encantado de estar aquí. Y bueno, se pasa el tiempo rapidísimo. Sí, ¿verdad? Gracias, Mil, Yami. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Yami Almaguer Gil. O simplemente Yami, que se escribe Y-A-M-I. Exactamente. Y-A-M-I. Y vas a tener acceso a su receta del éxito completa, cómo poner las manos en su libro, en todo el impacto que está generando, todo lo que está alrededor, la transcripción y el audio de esta entrevista. Y sobre todo, si historias como estas son las que hacen clic contigo, mi gente de éxito, emprendedora, emprendedor, para que no te rindas, para que dejes ese paso que has postergado por tanto tiempo, el momento es aquí y ahora. Haz clic en el botón de suscribirte a este podcast y llénate de toda esta sabiduría, de toda esta experiencia, de estas herramientas de nuestros emprendedores. Llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, Ale. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com, diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal reto. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal clase.